en el caso de frank cuesta además es un ejemplo paradigmático porque yo creo que entra dentro de ese de ese tipo de perfiles que en verdad no tienen muy claro o sea que no están muy politizados en realidad que dice que vota a vox un poco mejor por voto protesta y por ser un poco poseer más un poco acuñado señor o claro en marcha aquí lo dicen a mira adrián aquí en el chal lo dicen no frank cuesta siempre ha sido un quinta columna hizo lo mismo con su posicionamiento sobre la tauromaquia para el final terminar defendiéndola que dices que quizás es una persona que a lo mejor no decía que votaba a vox pero tiraba acuñado frank cuesta de verdad es es un ignorante o lo tiene todo calculado ese era un poco el debate que a mí me parecía curioso el perfil de frank cuesta porque yo lo veo general poco politizado y que las cosas políticas que dice son como muy básicas muy de guiado en verdad y que eso precisamente lo hace asequible a la hora de debatir a la hora de rebatirle pero también a la vez más peligroso en el sentido de que para que claro la gente se puede sentir identificado con él con su hartazgo consultado con sus cuñadeces de bar que suelta y que puede soltar cualquier persona en cualquier momento en realidad sin ser de box y sin ser de nada eso es importante porque al final a la gente la que quieres convencer de tus ideas muchas veces está en una línea muy similar o que se puede sentir identificada con eso y rubén estaba argumentando en este sentido que era una de las veces que precisamente por eso lo que merecía la pena perder el tiempo en hacer una respuesta o encontrar argumentar le directamente no sé si rubén puedes decir algún ejemplo más porque claro ha respondido a mucha gente y te ha tirado mucha gente no hemos hablado de roma gallardo hemos hablado de frank cuesta no sé si hay más por ahí hay otros youtubers que sí que me han hecho vídeos pero que hay en este en esos casos concretos sí que he pasado porque no consideraba que iba a convencer a muchísima gente de sus seguidores no en cambio este último vídeo con roma gallardo y sobre todo con frank cuesta ese sí que ahí sí que interesa porque hay mucha gente lo primero no politizada que le sigue y dos que afirmando eso de voy a votar a box eso era algo muy escandaloso y que hay alguien tenía que decirle oye lo que has dicho es una burrada y de hecho él ha vuelto a responder diciendo que pues se ha hecho la víctima que yo le ha atacado me ha llamado que soy un tonto de mierda y que no tengo seguidores como que le ha picado le ha picado porque claro alguien que venga y le argumente que lo que has dicho es una burrada y quiere y que eres un cuñado y que decir que votar a box no está bien o sea el objetivo era decirle a frank frank votar a box no está bien por esto por esto y por esto y entre otras cosas porque hay nazis dentro del partido o sea que no está bien que digas que vas a votar a vos sabes no te sientas cómodo el tema es esa línea no de que todo es opinable de que tú puedes opinar claramente que los negros son inferiores por ejemplo o cosas que ya están demostradas por la ciencia y tú opinas que no que no son correctas y destruir ciertos consensos que permiten que el discurso de la extrema derecha cale porque hace unos años decir que la racista o que votabas a la extrema derecha era un tabú o incluso sacar la bandera de españa ya de repente ha habido una reacción en contra y es aquí aquí en verdad amos todos unos mierdas y ahora vamos a decirlo y eso peligroso ya no por ellos sino por toda la gente a la que arrastra mucha gente que es de extrema derecha o que tiene definida por esa corriente su discurso es ese de mi discurso de yo no a mí todos políticos son iguales pero aquí votaría vasca en eeuu a trump y en brasil a bolsonaro ideología sí que tienes vale aunque aunque no reconozcas o no nos la quieras decir no bien y luego está el tema no también han comentado de que se vendan como antisistema esto es una cosa que además cae un error y esto lo voy a lanzar con un tema no caemos en el error y cae el error de los medios e intentar venderlos como antisistema porque eso es una estrategia para llegar a lo juvenil no porque lo que antisistema es lo que vende cuando box de antisistema no tiene nada pero detrás de box lo que están son las grandes élites son los poderes económicos y uno de los éxitos de la extrema derecha o sea este éxito no sería posible sin el general que tiene detrás sin el general los medios apoyándoles no se comían un torrado ahora hacer esto con las millonadas hablamos de que box para su inicio solamente del de la asociación del grupo este iraní terrorista no recibió dos millones de euros hablamos de que abascal estuvo cobrando 80 mil euros mensuales de box por ser presidente cuando el partido no tenía representación ni era nada sabéis saliendo en las elecciones fachas todos los días aquí quería entroncarlo con otra cosa que creo que os lo voy a soltar también no el tema de cómo usamos el lenguaje así esto es muy importante aquí creo que es una cosa que tenemos que combatir mirad esta gente cuando usa el lenguaje lo tiene muy claro ellos no le compran una sola palabra a la izquierda ni compran ninguna palabra que aunque esté demostrada científicamente no aceptan en su ideario ellos se hablan de patriarcado se van a reír o no van a nombrar no ellos no hablan de eutanasia hablan de cultura de la muerte en hablan de sus conceptos el pin parental o sea ellos le dan la vuelta a todo lo reinventa por ejemplo cómo pueda tocar a cómo pueden atacar a los inmigrantes pues no pueden decir que yo odia a los negros que dicen que estamos contra la inmigración ilegal y las magias que causan delincuencia y bla bla no le dan la vuelta a todos los discursos en cambio desde los medios que os atacan muchas veces la gente es muy tonta porque es box ha probado el pin parental no box está contra la cultura de la muerte nombre no de pilo claro y le box está atravesado por los principios religiosos y como cree en dios y en la vida eterna y tal por eso no hace aceptar eutanasia no por nada más lo que está aplicando box es la censura parental no un pin parental no y esto es muy importante es una cosa en la que la izquierda día de hoy falla en no rebatir esas argumentaciones y además en usar sus conceptos con jordi white tengo un problema muy gordo porque yo lo sigo de hace muchísimos años a mí me gusta es personal me gusta el trabajo que hace me gusta las entrevistas que hace los vídeos de lo que habla y me tiene intrigadísimo porque unas veces te defienden cosas súper de izquierdas por ejemplo la inmersión lingüística del catalán sabemos que ha votado la izquierda republicana de cataluña te defiende públicamente en redes sociales políticas feministas muy controvertidas como la ley contra el acoso callejero ha rectificado muchos errores del pasado es decir tiene un discurso por un lado bastante progre invitado alejando el cabo de venos a su programa es el tío de este flipado de corea del norte y tiene ciertos invitados de eucariz bastante moderado pero luego de repente te compra el discurso del tema de los chiringuitos tiene un discurso como muy antipolítico compra ciertas cosas que son cuñadeces también de la extrema derecha te vende te compra el discurso contra los menas luego se desdice es muy raro yo es una cosa yo no lo metería dentro de este saco porque no hace un poco no hace política de forma activa ni una política de forma activa y sus opiniones a veces van para un lado van para el otro igual es rojipardo no lo sé cómo estaban diciendo por ahí podría ser sí yo de hecho yo de hecho le hice un vídeo a jordi wild cuando habló sobre el tema de los menores extranjeros no acompañados que fue por eso que te digo porque hay quien o por lo menos yo intento entender qué tipo de momento y qué tipo de circunstancia y qué tipo de contenido tengo que rebatir y este era un contenido a rebatir sí o sí o sea una persona un youtuber con la cantidad de seguidores que tiene jordi wild diciendo abiertamente los menas los menos que parecía rocio monasterio digo no no estoy que rebatirlo y de hecho la gente rebate a jordi wild con el tema de los menas davis a la vedra cuando fue al podcast se rebate también de ten mucho cuidado porque aunque tú no pienses esto en la manera en la que los presas y la que lo dices es muy peligrosa porque las formas son importantes y hoy dijo vale es cierto pero quiero dejar claro que que ni yo pienso que los menas sean los culpables de la criminalidad y tal sea se tuvo que desdecir un poco entonces no sé es un cuñado señor o no deja de serlo pero yo que sé no no mi prioridad a la hora de rebatir a gente de este tipo de discursos la verdad no vale luego de repente te ves que da voz a rubén gisbert no sé es casi cosas raras pero luego a tamayo o a la gata de scrottinger o a frank cuesta a roma de grises es raro es un tío no sé hombre a ver frank cuesta a roma gallardo gisbert tanto ahí en la misma onda por así decirlo si es verdad que gisbert pues bueno una persona con la que sí que se podría debatir que se podría charlar tiene un discurso más eso más formal más educado más más razonado no roma es la la sombra cateta de gisbert no es raro pero bueno al final de lo que se trata es que enfocarnos en personas que bueno está bien debatirlo y tal como curiosidad lo importante son a finales el discurso es bueno cuando esta persona diga un discurso que a mí me merezca la pena que es rebatible porque consideré que es peligroso que hay que hacerlo pues hacerlo ya está no sin sin poner etiquetas a la persona sin atacar a la persona claro centrarse en el relato y el discurso no incluso una persona muy muy de izquierdas o que o que habitualmente tiene un discurso de izquierdas puede meter la pata y puede soltar una en un momento dado una racistada esto no va tampoco de estar catalogando personas aunque evidentemente hay una intencionalidad detrás de mucha gente pero bueno quiere decir le puede pasar a cualquiera no ahí tenemos ejemplos de políticos de izquierdas haciendo o de líderes de izquierdas haciendo políticas de extrema derecha tranquilamente y y tampoco hay que cortarse en ese sentido no de al final lo que interesa es combatir las ideas claro claro eso es lo que te decía que hay que combatir el relato o sea no ni personas ni ni políticos o partidos políticos concretos sino más bien eso el relato cuando un se hace un argumento desde un partido desde una persona o sea hay que combatir lo que se está diciendo o sea tú no te puedes decir sentir cómodo diciendo voy a hacer un muro de 14 metros porque claro no eso no se puede tolerar y y y y y y y y